Es el fertilizante ideal para café en producción. Es un fertilizante compuesto granulado y por eso contiene en cada uno de sus gránulos todos los elementos necesarios para proporcionar una nutrición homogénea y balanceada. Gracias a su alto contenido en nitrógeno y niveles adecuados de azufre, estimula el crecimiento de la planta y la formación de hojas. Sus proporciones de fósforo, boro y zinc estimulan la formación de la raíz, tallos y botones florales, contribuyendo a que la planta sea más resistente a enfermedades y disminuya la aparición de malformaciones. Sus valores en potasio y magnesio estimulan el llenado de frutos, aumentando la productividad. Podemos decir esto y mucho más. Es Embajador, el mejor y más completo fertilizante para café en producción. Embajador, en rotación con remital y abotec, constituyen el programa de nutrición ideal para lograr altas productividades. Embajador, altas productividades con un aporte nutricional balanceado. Embajador, altas productividades con un aporte nutricional balanceado. Embajador, altas productividades con un aporte nutricional balanceado. Abajador, altas productividades con un aporte nutricional balanceado.